... Bueno pues buenos días, bienvenidos a la segunda hora del Tenderete, aquí estamos en Radio Chivión, emisora municipal y hasta la una de la tarde las acompañamos en este tiempo de radio con la información como siempre hacemos, la música y con vuestra participación y especialmente hoy pues vamos a trastocar un poquito el orden y ya que comenzamos siempre felicitando a todas esas personas que hoy celebran santo y cumpleaños vamos a empezar con la actividad que ayer comenzaba y además que no es nueva, son 37 años ya lo que le contemplan a esa actividad deportiva de la que les hablamos que es el Open de ajedrez más antiguo de Andalucía de forma ininterrumpida y que un año más tiene su cita aquí en Chiviona para ello hemos invitado al presidente del Club Ajedrez del Castillo que es quien organiza junto con la colaboración del Andalucía y por supuesto del Ayuntamiento de Chiviona y a su vicepresidente también que está con nosotros, presidente José Luis Gutiérrez, buenos días, bienvenido Buenos días, gracias Vicepresidente Manuel Monge, buenos días Buenas, Juan Carlos Bueno, pues 37 años que contemplan este torneo y que sean por muchos más, ¿verdad? Que sean por muchos más y que los veamos Y que los veamos, para eso hay que mantener el fuego vivo Exactamente Y de momento lo estáis consiguiendo que no es poco, ¿eh? Que no es poco, con los pocos que estamos aquí en Chiviona, ¿verdad? No es poco Entre, bueno, eso, que Chiviona también es, como bien sabe Manolo, bastante novelera y que todo pasa muy rápido Llevar 37 años Manolo es un logro Sí, también hay que contar que muchos de los veraneantes y de residentes aquí en Chiviona en verano Pues han sido organizadores y jugadores, o sea que el torneo tiene sede en Chiviona Pero es compartido también por mucha gente que nos visita y que vive con nosotros, que no son de Chiviona también Bueno, el torneo presente este año, la novedad más importante quizás puede ser el cambio de ubicación Del Hotel Al Sur hemos pasado al Palacio de Exposiciones, ¿eso por qué? Pues porque el Hotel Sur tenía muchas necesidades, se le agradece mucho todo lo que ha hecho Porque han hecho muchísimo, tanto Antonio como su hijo Pero que nosotros no tenemos 600 euros, 700, o lo que sea para nosotros, un dineral, ¿sabes? Y que nos lo ofreció el ayuntamiento, el pabellón, que además tiene mejor sitio para aparcar Que es vital porque casi todo el mundo es de fuera, ¿entiendes? Estamos allí, ¿cuántos disciplinadores estamos? Pues poco, tenemos 5 o 6 Solo llegan a 10, entonces el aparcar ha influido mucho Es una zona crítica de aparcamiento aquello Hay una refrigeración muy buena, que hoy estará mejor seguramente Y vamos, estábamos muy bien atendidos Incluso ayer fueron al alcalde A la inauguración En el deporte, en el deporte, todo por allí Saludándonos a todo el mundo y dándonos ánimo ¿Cuántos participantes hay este año? 57 57 ¿La cifra está más o menos con respecto a años anteriores? Está un poquito más elevada, hay que tener en cuenta que son 3 tardes de verano En 3 días laborables Miércoles, jueves y viernes En plaza aquí por la tarde, normalmente casi todos los jugadores vienen de fuera, de Jerez, de Cádiz Algunos vienen de Algeciras, de Sevilla también Los residentes que están aquí en verano Pues es complicado convocar a los algecistas Y sobre todo porque el torneo tiene una finalidad, es un open solidario Y aparte tiene una finalidad que es amistosa Que no, no, la competición es importante pero no prima como en otros torneos Entonces el que viene, viene sabiendo lo que hay Y viene, es más complicado traerlo que otros torneos Pero bueno, se hace En este caso, pues más mérito todavía tiene Ese carácter solidario que lleva ya 10 años, creo Que lleváis con ese carácter solidario Para que los ganadores, pues, donen esos beneficios económicos Que hay, creo que 600 euros en premio, ¿no? ¿Cuántos? Sí, un poquito más Un poquito más de 600, me parecen 700 y pico Una cosa así, poco más o menos ¿Y cómo se consiguen esas cantidades? En el bolsillo de cada uno Por un lado está la inscripción que paga el arbitraje, casi todos los gastos Que hay que pagar los árbitros Hay que pagar los árbitros, hay que pagar los que están por allí Y después, pues, los patrocinios privados Que, sobre todo, Picoco, que es el principal patrocinador del open Porque también del ayuntamiento tenemos una subvención que... Que va para los premios también Que va para los premios para la actividad del club Que es lo que nos hace sobrevivir en estos tiempos tan complicados Gracias a ello estamos haciéndolo todas las actividades Sí, pero nos hacían falta, teníamos antes más pequeños Lo que pasa es que con el mal tiempo que ha habido para todo el mundo económico Han desaparecido mucho, pero también nos están ayudando todavía Ya este año, nada más que nos quedan las canteras El restaurante de la cantera Antonio, que siempre se colabora con ese dinero más Y Lele, bueno... Óptica Gutiérrez Óptica Gutiérrez Álvaro Gutiérrez Que gracias a esas firmas comerciales también podiste ir a la cantera También hemos pillado una pequeña subvención por parte de la Diputación de Cade El Servicio de Deportes Que nos ha sufragado algunos gastos Lo principal es el ayuntamiento El ayuntamiento es el más gordo que hay, ¿entiendes? Hay que tenerlo contento Pero el ayuntamiento es lo fundamental Nos ha cedido las instalaciones Que tienen que seguir aportando Los servicios municipales, pues, nos ayudan al montaje Sí, porque habéis acortado Aquellos en las salas de exposición Que quien nos esté escuchando que las conozca Pues son enormes Pero la habéis acortado, ¿no? Para... Sí, para hacerla más... El año que viene estábamos pensando, Manolo y yo Que poner quizás otros incentivos Y eso para los patrocinadores, ¿sabes? Para tener un poco más particular y nosotros estamos dependiendo tanto Del ayuntamiento A ver si somos capaces de organizarnos antes, ¿verdad? Y hacer eso Hombre, cercanos ya a los 40 años de edición que se van a cumplir Yo creo que las empresas de Chivioná Saben que esto es una cosa seria Que no es cualquier cosa Y pueden apostar por ahí Que 200 euros, 100 euros, 200 euros No es dinero para una empresa, vamos, pienso yo Y sobre todo teniendo ese carácter solidario Como decimos que... Solidario Y la propaganda que se hace también Porque salían en todos los panfletos que se hacen de propaganda Una oferta más al verano de Chivioná Del ajedrez Aparte del Open Pues los playeros Mucha gente conoce ya también Chivioná También por el ajedrez Bueno, esos playeros también nos sirven a vosotros Para promocionar este Exactamente De López Cuatro playeros que tenemos Cuatro playeros Decir que el Open Solidario este año Lo hemos decidido de que El 10% de los premios Y la recaudación de las bebidas Pues van para la Asociación Española contra el Cáncer De Chivioná Y nada Estarán en el acto de clausura Para darle el donativo Que salga de allí Las partidas son de 5 en adelante ¿No? De la tarde Sí, hoy son tres partidas Empezamos un poquito antes Y mañana la clausura viernes Son dos partidas La clausura que sobre las 8 de la tarde Aproximadamente Tenéis gente de todas partes Que ya además son tradicionales Que llevan Pueden algunas llevando No sé jugando cuántos años Este depende Porque los hay de todas las edades De los más pequeñitos Hasta los más veteranos Y algunos de ellos Como te digo Pues son ya Tradicionales Que vengan a estar También en la organización Este año Nos contamos con la Con la participación De Fedriani De Fernando Y de la familia Este año Teníamos previsto Hacerle el homenaje Porque ya por cuestiones De trabajo y demás No pueden No pueden venir Organizarlo No pueden estar con nosotros Pero le íbamos a hacer el homenaje A toda la familia A Fedriani Martel Que han estado tantísimos años ahí Merecidísimo Pero no ha podido ser este año Estaba en cartera Lo haremos para el año que viene Bueno pues mandamos un saludo A toda la familia Fedriani Porque desde luego Son un ejemplo De amor a Chipiona En definitiva Pero en el tema de la ajedrez Son muchos años también Al frente Con vosotros Este Open Tiene también Bueno pues La particularidad Que yo decía anteriormente Que hay mucha gente Que de año tras año Viene participando Eso es una muy buena señal Sí la verdad que sí Además todo le pongo Cariño Como decíamos Un Open singular Y un torneo Familiar Familiar Y que tiene una característica Que además no queremos perderla Porque muchas veces Nos planteamos de poner premio Para que vengan otros jugadores Y no queremos eso Porque esto nació Como nació Y debe seguir así Entonces hay que Hay que mantener el espíritu Del Open Claro Sin que Desvarie mucho Es que no No sería un verano En Chipiona igual Sin el Open DGD Yo cogí antes las vacaciones Para jugar torneo Fíjate Hubo momentos Que no estaba yo En ese problema Y no lo podía coger Pero vamos Yo jugué el primero Ah desde el primer año El primero El más viejo Bueno el más viejo Ahí me había jugado Pero Y has jugado de forma interrumpida José Luis Yo tuve 10 años Que no me dediqué No jugaba en una partida Ya Pero lo volviste a retomar Volví otra vez Como entretenimiento Y eso ya Hacemos más Menos fuerzas Que de De ganar torneo Y eso Entonces era Otro nivel Más bajo Que ahora Bueno Jugábamos menos todos También Por cierto Que lo que Os quería comentar Era que este año Yo creo que No hemos hecho la media Pero el elo Quizá de los más fuertes Que se ha celebrado No me atrevería Decir el más Pero está el campeón De Cádiz El campeón De Javier Sí La media De la categoría De los jugadores Es bastante elevada Y además Ha habido ya Competición Ha habido sorpresas De momento tenemos Juan Montalbán Que está Ganado las dos partidas La ha ganado Al número uno o dos Creo que era Que va en el ranking Ya le ganó ayer Se te va a decir Que el nivel en Chiviona Aunque sea y poco Pero es muy bueno Juan y nosotros Pero es muy bueno Bueno y uno que da este De suplente Una buena racha Algunos que tenemos Por ahí Que este año Se van a hacer Un chaval Que a lo mejor Viene de fuera Que es un profesor Que viene aquí Y algunos más Que los tenemos Puesto de suplente Porque es que si no Tienes tú que hacer Yo que sé La primera comunión O cosas así No la puedes hacer Porque Porque tienes que ir A los partidos Es verdad Que hemos tenido Que hacer viajes Tanto malo como yo Por poder asistir A los partidos Bueno vosotros Estáis entonces Satisfechos Con el cambio de ubicación Muy satisfechos También con la participación Del personal Y bueno Ya lo que nos queda Pues es que A ver si alguno De los tres Me está ahí Complicado Por lo menos Nosotros los dos No creo que tanto Juan está ahí Juan está todavía Lo que pasa Es que esto Empieza a lo mejor Un día Acaba muy mal Y empieza a ver Acaba bien Pero bueno Pero hasta última hora Juan es muy bueno En la rápida Y esta es una Semirrenta Semirápida Y le puede venir bien A ver si tenemos suerte Con él este año Hay piques José Luis Ahí en el ajedrez Piques sanos No supongo Este señor y yo No tenemos ninguno Y ni piques Y Juan tampoco Juan estará más fuerte Pero entre los participantes Ah entre todos Sí Entre todos Vamos en los del mismo equipo Yo creo que aquí en Chipiona Poco No hay ninguno Vamos Nos defendemos Pero hay piques Claro que hay piques Y hay algunos que tienen Más margen Que otros Pero siempre son detalladitos Números muy aislados Vamos Más que nada son anécdotas Que se cuentan Que ha hecho uno Y otro Pero no hay Demasiado No hay discusiones Así como en el fútbol Que le pegan al árbitro Aquí son más pacíficos Con el árbitro Aquí lo más que se le tira El caballo Oye y para encontrar Los árbitros Es dificultoso Es complicado Hay pocos árbitros Nosotros tenemos la suerte De que el gerente La delegación gaditana De Sanluca Trabaja en Jerez Y está Uña y carne con nosotros Con nuestro club Que es el árbitro del torneo También nos arriba Muchos recursos y demás Y no tenemos problemas Con el arbitraje El único problema que tenemos Es que tenemos que pagarlo Y entonces ¿Qué quieren cobrar? Otra parte más Del presupuesto Del gasto Que no podemos Que no podemos ahorrar Bueno Pues os felicito Un año más Por ese 37 aniversario Que les cumplís este año Y por el cambio de ubicación Que afortunadamente Ha sido para bien Y por supuesto Pues agradecer A todas esas empresas Que colaboran Que sin ellos Pues tampoco sería posible Y la delegación de deportes Del ayuntamiento Exactamente La delegación de deportes Del ayuntamiento Que está en pie Esto Nosotros hacemos mucho trabajo Pero sin la tranquilidad De la financiación Muchas veces Es complicado trabajar Pues Manuel y José Luis Muchísimas gracias A ti Y nos veremos el viernes Allí en la final En la entrega de trofeos Que estaremos por allí ¿Qué pasa? ¿A quién nos toca Algunos de Chipión alguna vez? A ver, a ver A ver si tengo yo La oportunidad de grabar A un Chipionero Bueno Todavía no lo hemos ganado ninguno Bueno Ni en los viejos tiempos ¿Quién sabe? En los viejos tiempos Queda mucho largo Mucho tiempo por delante Que se yo una vez el segundo Cuando se empezó En el año 82 Fíjate si hace tiempo Uff Pero lo más que se ha llegado ¿Verdad? Después ninguno Ha estado por ahí Manuel y José Tampoco jugaba entonces Era entonces muy pequeñito Yo empecé rápido En los primeros torneos Pero un poquito más tarde La cuarta, quinta edición Bueno Como van a venir muchas ediciones más Seguro que en alguna de ellas Y no muy lejano Proclamamos a un Chipionero ganado Muchas gracias De nada Gracias A ti